Chanda Chanda Nike Que antes era Kip, tallar, ahora regamos con la mami de revista Tu chica me está rayando, dile que no me insista Haciendo malas de flush, flush, ya está a la vista Final, Hawa, todo va bien Venimos de abajo, no había nada que perder Follow the drip, hemos buscado otra chain Yo empiezo pa' las ratas que me querían joder Y ella, me vuelve loco cuando me mira la cara Y su pelo liso, su mirada me camelan Ay, tú eres mía, y solo mía, eres mi reina Y es que me encanta, baby, como tú me besas A la noche de noche me pongo la capucha Pensamiento malo pa' poder llenar la hucha Hay lo mon, enamorado de la flusha Persiguiendo a los verdes y esquivando las nuchas Ay, es que pa' poder quedar con ella Minimo, necesito un par de cine en mi cartera Y es por mi madre que no lo he hecho Si no, ahora mismo el primo estará comiendo el techo Quieren pisarme, pero ni que un moque Pequeño y fuego con la choque Embalao' como Samuel le doy Cogiendo trote de la popo popo Boom, 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 la la Dando vueltas sin parar Boom, 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 la la Se, 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 se la vi Ella me vuelve loco cuando me mira la cara Y su pelo liso, su mirada me camela Ay, tú eres mía, y solo mía, eres mi reina Y es que me encanta, baby Como tú me besas Yo te quiero pa' mí, mami, solo pa' mí Tú no estás pa' otro Así que ponte pa' mí, mami, solo pa' mí Ven que yo te cojo De menor jugado con la choque Brum, 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 brum De menor jugado con la choque Brum, 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 brum De menor jugado con la choque Brum, 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 brum De menor jugado con la choque Brum, 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 brum Mis tres risicas se fluye Guantes y cara tapada, ya Cara tapada, ja, está estendamente relajada Boom, 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 la la Dando vueltas sin parar Boom, 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 la la Se, 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 se la vi Y ella me vuelve loco cuando me mira la cara En su pelo le hizo su mirada me camela Ay, tú eres mía y solo mía, eres mi reina Y es que me encanta, baby, como tú me besas Yo te quiero pa' mí, mami, solo pa' mí Tú no estás pa' otro Así que ponte pa' mí, mami, solo pa' mí Ven que yo te cojo Gracias por ver el video